¿O mezcal? Ninguno. No, es como el anís. No lo puedo ni oler ni en caramelo. No, no, no. ¿Picante o sin picante? Con un poquito de picante, pa' que sepa. ¿Pedro Infante o Jorge Negrito? Pedro Infante. ¿Lugar favorito de aquí de México? Pues mira, me voy mucho a Acapulco, pero me gusta mucho Puerto Vallarta.